Hola a todos, yo soy Cristian y hoy estoy aquí para hacer este vídeo. Como vosotros ya sabéis, yo soy un estudiante de idiomas, yo en mi vida he estudiado algunos idiomas, y ahora sigo estudiando idiomas en la universidad, estudio español y chino. Y estos son dos idiomas que me gusta muchísimo estudiar y un día voy a hablar de cómo es estudiar idiomas en la universidad y sobre todo un idioma tan difícil como puede ser chino. Entonces sí, por ver este vídeo, por verlo de muchas cosas, me surgió de cosas tres importantes. Y esto es algo que me gusta porque quiero compartir con ustedes un idioma tan difícil. Dunque, son tornado, son tornado dopo un mese y vos vi estaréis preguntando por qué yo lo estoy haciendo, hablando en varias lenguas, por lo que me excuso con los portugueses por la próxima pronuncia que seguramente habré tenido, porque el portugués, como sabéis, no es una lengua que estudia, pero me andaba a punto de agregar un poco una lengua en más, una frase en más, en otra lengua, a aquella en la que he hablado, justo así, por hacer el número, pero no lo he estudiado, así, por verlo. Y por verlo, por verlo, por la mi ascenza que ha durado mucho, pero hay un motivo y es que no había más idea, hubo una especie de bloqueo, y este bloqueo en realidad inconsciadamente era debido a lo que el argumento del vídeo de hoy, no lo sabía, era una iluminación y ahora me va. Y voy a explicar también el porqué de una introducción al vídeo en otras lenguas. Esto en realidad es muy sencillo y si recolega proprio al argumento del vídeo de hoy, que es la crecida impersonale. Como sabéis, yo soy un crecimiento y a esta parte, mi occupo de la crecida personal. Oggi invece, como habéis capido, voy a hablar de la crecida impersonale. Y ahora lo explico bien. Pero primero, hacemos un paso indietro. En este mes que no nos hemos sentido, he hecho tantas cosas y de esta le hablaré en un otro vídeo. Lo más importante, pero, son que por un mes y medio, alrededor, me he svegado todos los días a las 4.30 del mattino y que hemos llegado a 200 iscríbete, anzi, casi casi a 230 en realidad, entonces, si te invito a suscribirte al canal y te invito a suscribirte al canal y te dejarás también un like a este vídeo que es muy importante. Ahora, este pequeño paso indietro riguardo la crecida personal. Y yo he hecho tantísimos vídeos sobre la crecida personal, he condiviso davvero tantísimas ideas que podían ser más útiles, tantísimos consejos, tantísimas abitudini que podían hacer a caso vostro y tantísimas abitudini que han cambiado el mío modo de vivir y han migliorado la mi vida, rendendola más produtiva, más más serena y feliz, porque al final es lo que todos buscamos, la serenidad y tal serenidad es debido a una somma de abitudini que tenemos y que luego van a componer la nuestra jornada. Entonces, yo he hablado muchísimo de crecida personal, pero me he dado cuenta que por ciertos aspectos yo he hablado también de crecida impersonal, ovvero, yo he hecho algunos ejemplos, pero no me los he hecho más verlos en práctica en mi vida de todos los días. Los he dejado allí un poco a peso y he reso entonces un poco impersonal el nuestro diálogo, o sea, yo he hablado de algunas cosas, pero no me he mostrado en realidad cuánto efecto avessero en mi vida. Y entonces, por un mes, cada vez que andaba a registrar un video hablando de la crecida personalidad, no he pensado absolutamente intención de portar esos videos y los he cancelado prácticamente todos. Esto porque, appunto, no era contento de lo que avesse elaborado y, entonces, este es el motivo de mi ascenza. Así que a mí me gusta portar contenidos de un cierto nivel y, y, sobre todo, sentir que contenidos, davvero míos y que, entonces, puedan ser más útiles, he preferido no cargar nada, piuttosto que cargar forzadamente videos que, appunto, no serían servidos ni a vos ni a mí. Y he llegado, entonces, a una solución, ser menos impersonal en la crecida personal, mostrando mucho más de lo que yo hago durante mi día. Que, a causa del covid, como todos sabemos, no es que sea así tanto variada como lo hubiera podido ser cuando no hubiera estado el covid, pero, comunque, puedo darles los consejos en la rutina de todos los días, para ver cómo se crean las abiertas y no para dejarlo ahí algo de campado por área. Y hoy soy aquí, appunto, para decirles que este canal va a ser de la crecida impersonal a la crecida personal. Finalmente, ho capito quale fosse il problema di questa mia assenza, di questo mio blocco, ed è proprio questo. Sono molto contento, infatti, di averlo risolto, ma per farlo ci è voluto un pochino di tempo, e quindi parlerò molto di più della crescita personale, mandandola a trattare con esempi, tratti, della mia vita quotidiana, che ovviamente possono poi essere utili al 100% a voi. E adesso torniamo invece al perché dell'introduzione in diverse lingue, perché le lingue straniere, lo studio delle stesse, fanno parte della mia vita da davvero tantissimi anni, ma con voi non è che l'abbia poi condivise così tanto, ho fatto sì qualche video di inglese, francese e spagnolo, ma non è che poi abbia trattato bene l'argomento, e quindi appunto mi piacerebbe farlo di più, perché fanno proprio parte della mia crescita personale e non impersonale, e quindi ho voluto includerle in quello che è il mio processo di sviluppo, di miglioramento, eccetera, eccetera. Detto questo, andrò a condividere molte più cose di me per familiarizzare ancora di più e, diciamo, andare a togliere questo velo di maglia che c'era tra me e voi. E diventerete davvero delle belle, prima fra tutti sarà il video, reso conto di quello che è stato questo mese, in cui non ci siamo sentiti, che sarà davvero bello perché vi parlerò di tantissime cose che ho fatto e che mi hanno reso molto molto felice, e vi posso garantire che sono state davvero tantissime, quindi vi è solito lasciare un like a questo video, un commento qui sotto, grazie mille per la visione, grazie mille per i 200 iscritti che abbiamo raggiunto, grazie mille davvero per tutto il supporto che mi state dando. Ci vediamo prestissimo questa volta con un nuovo video, da Chris per oggi è tutto, al prossimo video.